Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Tengan todos muy, pero muy buenos días en esta mañana. Una mañana de unción y de bendición que nos volvemos a ver otra vez a través de este medio, como es el Facebook Live. Para todos mis hermanos y mis hermanas que nos sintonizan y nos ven, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Hoy nos corresponde seguir estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y el capítulo 9 vamos a estudiar hoy. Pablo renuncia a sus derechos. Pero antes que todo, vamos a orar, vamos a pedirle a papito Dios y que Dios sea hablando a través de su santa y hermosa palabra. Que Él nos ministre hoy de una manera muy especial. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, como es el Facebook Live. Y vamos a orar. Ahí donde está, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ministre y nos hable a través de su santa y hermosa palabra. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Una mañana de unción, una mañana de bendición. Háblanos y ministranos a través de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy es una mañana de bendición, una mañana especial. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que nos ven y nos sintonizan a través de este medio, como es el Facebook Live. Gracias, Señor Jesucristo. Porque hoy tú tienes una palabra de unción y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es mejor. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9 del libro de los Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y hemos dicho que esta epístola es una epístola que Pablo escribió estando en la ciudad de Éfeso, que la escribió cerca del año 56 y que iba dirigida especialmente a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y que estaba tratando los problemas o tratando de solucionar muchos problemas que habían en esta iglesia. Y enseñándoles a los hermanos a cómo vivir en medio de una sociedad que hay corrupción, que hay pecado. Cerca del año 56. Y trata temas diversos entre esas divisiones y moralidad sexual, la libertad en Cristo, la adoración y la resurrección. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo y vamos a hablar del capítulo 9 y dice así. Acaso capítulo 9 de primera de Corintios para los que acaban de llegar capítulo 9 de primera de Corintios y vamos a leerlo y dice. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los demás hermanos del Señor y como lo hace el mismo apóstol Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Y qué pastor que está haciendo bien su trabajo cuidándose de su rebaño, de sus ovejas, no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés, le recuerdo, dice lo siguiente. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. No, ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? No, no habla solamente de bueyes, no, nos habla a nosotros en la realidad. Claro que sí, se escribió fue para nosotros a fin de que tanto él que hara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos nosotros derecho de cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiblemente, preferíamos soportar cualquier cosa antes de que sea un obstáculo a la buena noticia acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta de los que trabajan en el templo, obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? ¿Y los que sirven en la edad reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó a los que predican la buena noticia, sean sostenidos por los que reciben el beneficio de este mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que mi deseo comenzara a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara esta buena noticia. Y si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado de predicar su palabra, de llevar este mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y que no tengo ningún amo, me he hecho esclavo de todos para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaban con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Versículo 21 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poderlos llevar a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley ahora de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se va a llevar el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas que se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio que es eterno. Por eso yo corro cada paso con un propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Damos gracias a Dios, acabamos de leer el primer de Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, todo el capítulo 9. Y Pablo aquí está haciendo una mención muy interesante y está diciendo, yo renuncio a mis derechos. Yo renuncio a mis derechos. Yo soy un apóstol, porque es que estaban cuestionando cuál era el problema. Que en la iglesia de Corinto estaban cuestionando el llamado de Pablo. Estaban cuestionando si realmente era un apóstol, si realmente ejercía un apostolado. Y entonces Pablo está diciendo, venga, primero que todo, yo soy apóstol llamado por el mismo Jesucristo. Soy testigo ocular de Jesús. Mis ojos vieron a Jesús. Y Pablo da su testimonio y dice, camino a Damasco, que iba con unas cartas para ir a buscar a los cristianos. Ahí camino a Damasco, yo tuve un encuentro con el rey de reyes y señor de señores. Y una luz me tumbó y una voz me habló y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante que no podía ver nada. Pero esa voz me dijo, ve ahí a la ciudad a la cual vas o te diriges, a Damasco, y busca un hombre que se llama Bernabé. Búscalo. Y él te dirá qué tienes que hacer. Y la historia nos dice en el libro de Hechos que Pablo llega a esa ciudad, busca a este hombre. Este hombre impone sus manos, ora por él, impone sus manos, y las escamas que estaban en sus ojos salieron y volvió a recobrar la vista. Y desde ese momento su vida cambió y fue llamado para ser un apóstol para los gentiles. Y ahí el Señor le da una palabra profética y le dice, te voy a enseñar cuánto debes sufrir por mi causa. Cuánto debes sufrir por este ministerio, por llevar mi palabra por el ministerio. Y le encomendó un ministerio a Pablo apostólico hacia los gentiles. Ahora, la palabra apóstol es un enviado. Hoy se toma más como un título y como si fuera más importante, como si fuera un título importante, como que soy más que otros. No, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. Pero todos somos parte de un cuerpo que se llama el cuerpo místico de Jesús. Y fuimos llamados para, entre todos, trabajar unidos para el crecimiento de la iglesia cristiana. Pero nadie es mayor que otro. Que Dios nos guarde, hermanos. Por eso Pablo escribe a la epístola a los romanos y dice, nadie tenga el más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y piense de sí con cordura. Ahora, hermanos, nada. Dejemos a un lado los títulos. Dejemos a un lado de pronto el llamamiento. Y somos siervos de Jesucristo. Llamados a hacer la obra de Cristo. Y Pablo por eso está diciendo, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Es un hombre que Dios llama y envía para abrir obras. Para establecer nuevas obras. Es un hombre que planta iglesias, funda iglesias, abre iglesias y establece ahí pastores. Forma pastores. Bajo sus lomos se levanta otros consiervos y los deja establecidos ahí. Y sigue su camino. Pero hoy, tristemente, dentro de nuestro contexto, algunos consiervos dicen, no, llámeme apóstol. Pero no han abierto ni una iglesia, hermanos. No han fundado ni una iglesia. Ni siquiera la iglesia en que están la han fundado porque se las entregaron ya hecha. Entonces, ahí no hay un llamamiento apostólico. Pero hay veces quieren, lo que quieren es tener es un nombre irrembombante y ser reconocido y que otros le digan, mi apóstol. No, hermano. Porque hoy, tristemente, se está dando esto, hermanos. Y Dios dice, no. Y Pablo dice, yo tengo derechos. Y esta es mi respuesta a lo que cuestiona mi autoridad. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con usted y compartir las comidas? O sea, él está diciendo, mire, yo tengo derechos. Como siervo de Jesucristo, con el llamado que Dios me hizo, yo tengo derechos. Pero no quiero abusar de esos derechos. No quiero abusar de la autoridad. Quiero hacer las cosas, pero primeramente para Dios, no para el hombre. Y Pablo dice, no tenemos derecho de llevar con nosotros a nuestra esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los demás hermanos del Señor y como lo hace el mismo Pedro. O sea, para aquellos que piensan que Pedro no era casado, Pedro sí era casado. Porque Jesucristo le sanó la suegra cuando tenía una fiebre muy intensa. La palabra de Dios dice que Jesucristo le sanó la suegra a Pedro con una fiebre intensa. Pedro era un hombre casado. Estamos hablando de un contexto del imperio romano y de la cultura judía. Y era mal visto un hombre a la edad que podía tener ya Pedro, más de 30 años, cuando Jesús lo llamó al sangrado ministerio, hermanos, ser soltero. Normalmente todos estos hombres, los apóstoles de Jesús, fueron hombres casados. Y cuando Jesús ascendió al cielo y les encomendó esta labor hermosa de seguir predicando el evangelio, lo siguieron haciendo dentro del santo matrimonio. Pero Pedro, cuando hacía su viaje en misioneros y su viaje de llevar la palabra y extender la palabra, él iba acompañado de su esposa. Y normalmente muchos evangelistas y consiervos de Dios, cuando hacen campañas y cuando van a algún lugar, viajan con sus esposas. Otros por cuestiones laborales o cuestiones de ministerio, pues sus esposas no lo pueden acompañar. Pero en el caso de Pedro, todos sus viajes los hacía acompañado de su esposa. Y Pablo está diciendo, ellos tienen derecho a andar con sus esposas y ustedes deben de costearle los gastos a ellos, viáticos y todo, darle alimentación, hospedaje. Porque ese es el derecho que ellos tienen. Es un derecho que se han ganado. Y Dios me ha hecho a mí un llamado evangelístico. Y Dios me ha hecho un llamado de predicar esta palabra. Y cuántas veces me han hecho invitaciones, me han extendido invitaciones, la gloria es para Dios, a ir a predicar esta palabra, Pasto, Anariño, en muchos municipios de Anariño o de pronto en municipios del Putumayo. Aquí está un hermano que cada vez que voy, Wilson Díaz Granado, cada vez que voy a Mocoa y voy a predicar en Mocoa y todo el Putumayo, cuando me quedo en Mocoa, en ese hogar, en esa casa, siempre me ofrecen hospedaje. La esposa de él, mi querida hermana Maura, es tan linda. Y lo primero que hace, Pastor, aquí tiene su vivienda. Usted no tiene que ir a buscar nada más. Aquí tiene su vivienda. Aquí tiene su alimentación. Los días que usted se quiera quedar, si una semana, si quince días, lo que usted quiera quedarse aquí, aquí va a estar. Aquí se va a quedar. Y eso es hermoso, hermanos. Y eso es lo que está Pablo diciendo. Hay derechos, derechos adquiridos. Y entonces empieza a decir, si el Señor a mí me llamó a servirle a él, hermanos, yo tengo un derecho. Y puso un ejemplo, hace un símil, una comparación, y dice, ¿o ustedes han visto alguna vez que un soldado tenga que pagar sus propios gastos? No. El solo hecho ya de ser soldado y incursionar como soldado, automáticamente le dan todo. Cuando un jovencito va a pagar servicio militar, cuando un jovencito llega y va a dar, va a pagar su servicio militar y lo incorporan en el glorioso ejército colombiano, lo primero que le dan es una dotación y él no tiene que pagar nada por esa dotación. Lo segundo, le dan una ayuda económica mensual como soldado y si más adelante ya quiere incursionar como soldado profesional, automáticamente lo meten en una nómina y mensualmente va a recibir un sueldo. Y si ya quiere estudiar para ser su oficial o oficial, automáticamente va a seguir generando ingresos. Y eso es lo que dice Pablo. Si están en una institución como soldado, no tiene que pagar sus gastos. O él dice, o venga, yo les pongo otro ejemplo. ¿Qué agricultor cosecha, se trabaja, planta un viñedo, sí, planta uvas, hace un viñedo, planta uvas y después no come del fruto de ese trabajo? No, él tiene derecho como agricultor a disfrutar también de esas uvas que tiene. Entonces, mire qué interesante lo que Pablo está diciendo. Y después dice, ¿a qué pastor? Y pone ejemplo de un pastor que cuida un rebaño de ovejas. ¿No se le permite beber un poco de la leche? O en mi opinión humana dice, ¿acaso la ley? Le voy a poner un ejemplo. ¿Acaso la ley no dice algo muy importante? Y entonces dice, mire, en la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. En esta nueva traducción viviente dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. En la antigüedad, el buey se le colocó se ponía a trillar y se ponía a mover unos molinos y trillaba el grano, el trigo. Pero ese buey tenía derecho a ir comiendo de ese trigo si le daba hambre. No le podían poner un bozal en la boca porque tenía derecho, si está haciendo su trabajo, tiene derecho a comer de su trabajo. Acá dice, ¿y es que acaso Dios estaba pensando únicamente en bueyes cuando se dijo esto? No, lo pusieron como un ejemplo para enseñarnos a nosotros que todo aquel que le sirve a Dios, todo aquel que trabaja para Dios, tiene derecho de comer. Y dice, ya que hemos plantado la semilla espiritual, entonces Pablo hace ahora la comparación, yo me he encargado de sembrar en ustedes una semilla espiritual. No tenemos derecho de cosechar el alimento y la bebida material. Y eso es lo importante. Si yo le estoy sirviendo a Dios y soy su pastor y predico su palabra, pues tengo derecho de que Dios utilice los hermanos de la iglesia para bendecir la vida de uno, su ministerio, porque eso es lo normal. Porque uno como pastor también paga servicios, paga internet, paga muchas cosas y comida, todo. Y gracias a todos mis hermanos que bendicen el santo ministerio y le permiten uno poder hacerlo de tiempo completo. Y Pablo está diciendo aquí en el versículo 12, si ustedes, si ustedes los de Corinto sostienen a otros que les predican, o sea, llegó un hermano a predicar una campaña, algo, y le daban una ofrenda, lo bendecían, lo hospedaban, le daban alimentación. ¿No deberíamos nosotros tener aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho y Pablo dice, venga, yo no quiero hoy, yo quiero, no quiero decirles que yo me voy a valer de ese derecho, yo prefiero soportar cualquier cosa antes de que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Yo no hago, yo no predico por dinero, yo no predico por, yo lo que predico es para extender el reino de los cielos. A mí lo que me interesa es que esta palabra corra y sea glorificada y muchos reciban la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo, porque hoy también tristemente hermano, hay muchas personas que están haciendo de esto un negocio, un lucro y uno le da tristeza hermano, hay veces encontrar que alguien dice voy a dar una clase, voy a dar una enseñanza hermano, pero entonces tiene que primero pagar para poderme entrar a ver la enseñanza y entonces le envío el link, le envío el código, le envío la contraseña para que pueda entrar. No hermanos, qué triste eso, lo que Dios me dio de gracia, lo doy de gracia y el que nos sostiene es el Señor, el Salmo 121, uno, la palabra de Dios dice y el salmista David dice ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra, alzaré mis ojos a los montes. Hermano, uno como cristiano, usted como cristiano, yo como cristiano, lo que primero tenemos que hacer es levante sus ojos, levante su mirada, levante su vista al Rey de reyes y Señor de señores y entienda que su bendición, su socorro, su bendición viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra. Y Jesús dice yo te quiero bendecir. Salmo 23, uno que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero Pablo les está diciendo no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo y pone el ejemplo cuando Pablo está escribiendo esta epístola en el año 56 el templo todavía estaba en pie y no había sido destruido por el imperio romano. Vino a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Pero dice no se dan cuenta de los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo. Claro, toda la gente llevaba al templo sus ofrendas, sus diezmos sus ofrendas llevaba llevaba el grano si era diezmo de grano o diezmo de animales los llevaba al templo. Entonces el que trabajaba en el templo el levita tenía derecho de comer de los alimentos que se ofrecían en el templo o se llevaban al templo. Y por eso después pone otro ejemplo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. muchas de las personas llevaban un animalito o una oveja un cabrito para ser sacrificado parte se sacrificaba parte quedaba ahí para que pudiera comer el sacerdote de esa carne de ese alimento que se había llevado para ofrecer en sacrificio. Dice del mismo modo el Señor ordenó a que los que predican mire versículo 14 que interesante del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Gracias hermanos cuando uno de ustedes siente en su corazón bendecir nuestro ministerio cuando alguien me dice pastor yo quiero bendecir su ministerio yo quiero dar un aporte para su ministerio para que usted siga predicando pastor para que usted siga haciendo esto gracias porque Pablo lo está diciendo en el versículo 14 del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje sin embargo dice Pablo yo jamás sin embargo yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos yo no escribo esto para sugerir que mi deseo sea comenzar a hacerlo ahora no de hecho preferiría morir antes que perder mi derecho es actarme de predicar sin cobrar hermano predicamos para Cristo predicamos para hacerlo para el Señor sin cobrar un peso hermanos ya si alguien quiere bendecirlo a uno amén pero no se cobra no se cobra pero tristemente hermano cuantos predicadores se les va a hacer una invitación y lo primero que dicen que ponen es tarifa me hospedan en tal hotel me ponen esto y cobro tanto por predicar no hermanos no eso no eso no es bíblico eso no está bien eso no es de Dios estamos sirviéndole a un Dios grande y poderoso hermano que si hay una ofrenda que sea algo que sale del corazón de esa iglesia pero que no hay veces me han dicho pastor me han hecho invitación en alguna parte pastor usted cuánto cobra por vencernos una campaña yo le digo cómo se le ocurre que yo voy a cobrar hermano no usted deme un hospedaje una alimentación y ya lo que ponga en el corazón la iglesia lo que quiera dar hermano porque aquí el que me sostiene es el señor y eso lo tenemos que tener muy en claro hermanos sin embargo predicar la buena noticia no es algo de lo que yo me pueda jactar dice Pablo estoy obligado por Dios hacerlo que terrible que terrible sería para mí si no predicara la buena noticia y Dios me ha dicho predica mi palabra enseña mi palabra y si lo hago por este medio como el facebook live y lo subo a youtube para que la gente lo vea y pueda y tengo canales de zoom para enseñar también la palabra y hacemos devocionales en la mañana y todo lo hago hermano es para que la gente aprenda y reciba porque ese es mi deber como pastor es que como pastor y como siervo de Dios y maestro que he sido llamado hermano mi deber es enseñar el pueblo predicar su santa palabra dice por eso estoy obligado a Dios hacerlo que terrible sería para mí que no predicara la buena noticia wow eso si sería terrible si no lo hiciera por mi propia iniciativa merecería que me paguen pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado y cuando Dios lo encomienda a uno hermano que hermoso es Dios a mi me llamó en el año 2002 y me encomendó y me dijo ya no vas a trabajar más en esa empresa renuncia de ahora en adelante me vas a trabajar a mi y desde el 2002 hasta hoy 18 años y yo puedo decir Jesús me ha sostenido 18 años sirviéndole ya de tiempo completo porque va a cumplir 40 años de ser cristiano más de 30 años sirviéndole en el ministerio pero 18 años de tiempo completo y él me sostiene todos los días me sostiene y me sorprende con grandes bendiciones cuál es entonces mi paga dice Pablo es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia Pablo está diciendo cuál es mi paga pues mi paga simplemente es ver las almas transformadas ver las almas tocadas esa es mi paga hermano cuando uno va y hace una campaña por allá en una parte cualquier parte hermanos llámese donde se llame Putumayo Mocoa o Nariño o Pasto o cualquier sitio donde vamos y vemos un alma transformada un alma tocada un alma ministrada un alma llena del Espíritu Santo un alma liberada hermanos ese es el pago ese es el pago para qué más pago porque verdaderamente estamos siguiendo y siendo portadores de la gloria de Dios a pesar de que soy un hombre libre y sin amo me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo hermano uno puede decir yo soy libre y a mí nadie me digámoslo entre comillas nadie lo obliga a uno a todos los días a hacer un Facebook a las 11 de la mañana no pero sabe por qué lo hago porque el Señor Jesucristo me dijo hazlo yo soy libre y no tendría por qué todos los días prácticamente a las 8 de la mañana hacer un Zoom hasta las 9 y media casi 10 de la mañana enseñándole a un grupo de hermanos a través de Zoom la palabra de Dios y teniendo un tiempo de oración soy libre digámoslo entre comillas pero lo hago porque es mi deber como cristiano hacerlo como pastor que tengo ese llamado y también en las noches hago otro Zoom de oración y guerra espiritual a las 9 de la noche hasta casi a las 11 de la noche y muchas veces son las 11 de la noche termino y el Espíritu Santo me dice no te vas a acostar métete en oración porque quiero hablar contigo y duermo y a las 4 de la mañana me está levantando otra vez a decirme levántate porque quiero que hablemos otra vez quiero que entrar en una comunión contigo quiero explicarte quiero enseñarte esto vamos a hacer esto hermano y eso es hermoso es maravilloso y cuántas veces me ha dicho te preparas porque te vas a ir a tal sitio ya ahora para diciembre si es su perfecta voluntad y conforme a su voluntad ya preparado para ir al Cauca a las montañas del Cauca llevar la palabra a una región bien apartada bien bonita y allá vamos a tener una campaña de 4 días pero la gloria es para Dios y dice cuando estoy con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen a la ley yo también vivía bajo esa ley y a pesar de que no estoy sujeto a la ley me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley y cuando estoy con los gentiles quienes no siguen la ley judía yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo pero no ignoro la ley de Dios obedezco la ley de Cristo yo ahora ya no estoy bajo la ley antigua ya no estoy bajo la Torah estrictamente esos 613 leyes no ahora mi ley es la ley de Cristo y la ley de Cristo es el amor amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como me amo a mí mismo esa es la ley ahí se resume la ley y cuando estoy con los que soy débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo y si con otros trato de encontrar algo que tengamos en común hago todo lo posible para salvar a algunos hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones hermano wow que hermoso poder hacer este trabajo no se dan cuenta que de una carrera todos corren pero solo una persona se va a llevar el premio así corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos con un premio eterno ¿por qué estás predicando el evangelio? ¿por qué le sirves a Dios? ¿cuál es el motivo? porque si el motivo es simplemente por lucro y por llenar los bolsillos tremendo puedes puedes perderte porque los ávaros y los que aman el dinero no entrarán en el reino de los cielos pero si lo haces para salvar almas para ver el reino de Dios para que la gloria de Dios descienda para que mucha gente sea salva hermano y simplemente esperas que la bendición tuya venga de Jehová Dios que hizo los cielos y la tierra entonces te voy a decir amén hermano porque tu premio será la vida eterna tu premio está en el reino de los cielos mi premio está allá la corona de la vida Jesús se fue a preparar morada para donde él está un día yo esté aleluya por eso yo corro cada paso con propósito no no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo si disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe de hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quedé descalificado que triste hermanos que lo mejor perder la salvación es lo que dice Pablo yo estoy llamado hermanos es hacer a un Dios grande y poderoso y seguiré haciéndolo hermano y seguiré predicando este hermoso evangelio esta maravillosa palabra y lo haré para el Señor y sé que mi bendición viene del Señor y Dios le bendiga a todos ustedes mis queridos hermanos que nos ven día a día que sacan un espacio y que se programan para sintonizar este programa que la gloria de Dios repose sobre cada uno de ustedes gracias por aquellos que de una manera u otra Dios los usa y toca sus corazones para bendecir mi ministerio y para aportar para que yo pueda seguir haciendo esto y viviendo para extender el reino de los cielos y que 24 horas sea para servirle a mi Señor Jesucristo bendiciones a todos que la gloria de Dios esté sobre sus vidas yo les invito a orar y dale gracias a Dios por el privilegio que te da de servirle a Dios dile gracias Señor por el llamado ministerial que estás haciendo en mi vida y por este privilegio que me das de predicar tu palabra y hazlo con amor con gozo para el Señor porque tu recompensa viene de Él viene de Él y ya vienen las recompensas ya viene Cristo ya viene y ya viene Cristo y muy pronto hermano tú vas a recibir una recompensa tu corona de la vida te sentarás en el trono como Él se sentó en el trono muy pronto participarás de la boda del Cordero y de la cena de las bodas oremos Padre muchas gracias Señor Jesucristo por esta palabra y gracias por enseñarnos este precioso llamado este privilegio que nos das de predicar tu palabra gracias por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas bendice sus vidas abre las ventanas de los cielos derrama bendición hasta que sobre y abunde desata una unción de bendición sobre sus vidas y que la gloria de Dios repose sobre ellos Padre muchas gracias te doy en el nombre de Jesús te pido una bendición especial para todos mis hermanos y mis hermanas que nos sintonizan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live bendice sus economías abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde gracias Señor Jesucristo por este privilegio que me das de servirte como lo hago y lo quiero seguir haciendo gracias Señor Jesús porque mi socorro viene de ti que hiciste los cielos y la tierra amén y amén mañana continuamos con el capítulo 10 las lecciones que tuvieron que aprender el pueblo de Israel por caer en la idolatría mañana hablaremos de la idolatría y las consecuencias que trae la idolatría no se lo pierda mañana 11 de la mañana con la bendición de Papito Dios Iglesia Dios me les continúe bendiciendo que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Santo Espíritu Santo repose sobre sus vidas que Dios les continúe llenando de su gloria saluden esta mañana a Nubia Fernández a Fanor Gómez mi tío Fanor Restrepo Gómez mi tío saludan Luzneri Ruiz dice Dios le bendiga pastor gracias por sus enseñanzas y enseñarnos la palabra de Dios saludos a la hermana María Eugenia Gómez dice buenos días ya llegué a Colombia gracias a Dios bendiciones mi hermana bienvenida a su país que rico tenerla otra vez de nuevo aquí en la ciudad de Cali y que la gloria de Dios repose sobre su vida que bendición que ya esté con nosotros saludos a Patricia Lozada a Leonidas Romero Morena a Luz Edir Rodríguez Andrade también quiero saludarlo se dice un abrazo pastor bendiciones quiero saludar a mi prima Teresa Vásquez a Lilian Carrasquilla Quintero y su amado esposo Juan Alberto Carrasquilla a Wilson Díaz Granados que bendición mi hermano Wilson Dios me lo bendiga allá en esa hermosa ciudad de Mocoa que la gloria de Dios repose sobre su vida allá en Mocoa que la bendición del Padre la bendición del Hijo la bendición del Espíritu Santo siga sobre su vida gracias por hospedarme siempre que voy a Mocoa dice Dios le bendiga varón y lo llene de la unción del Espíritu Santo saludamos a Marley Martínez Maribel Archicanoy también quiero saludar a mi hermana Carmenza Malo Hernández allá en Bogotá su hija Juana Camila también saludo a mi mamá Aida Restrepo a Rosa Elena Bolaño la mamá de Nancy Zúñiga Dios me le bendiga hermana Rosa bendiciones dice pastor y también a nuestro hermano Francisco Bernal Zenelia Rojas también la saludamos dice Dios te bendiga pastor y primo por tus enseñanzas a todos mis hermanos y mis hermanas un abrazo una bendición grande y un fin de semana de mucha bendición que la gloria de Dios repose sobre su vida nos vemos mañana 11 de la mañana continuamos con primera de Corintios capítulo 10 todas las lecciones acerca de la idolatría en Israel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.